¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Seré una vlogger de cocina! ¡Eva! ¡Ven aquí! ¡Tú serás mi asistente! ¡Hola a todos! ¡Ay, Eva! ¡Eres una pésima asistente! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué pasa? Decidí que quiero ser una vlogger culinaria. Y tú serás mi super asistente. Ok. No hay problema. Hoy vamos a... Hoy haremos unos donuts de banana. ¡Vamos a traer las bananas! ¡Rápido! 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 ¡Deprisa! Aquí están. ¡Ahora cortarlas rápido! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ahora huevos! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Trae los huevos! ¡Date prisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Volala! ¡Papi! ¿Dónde está la harina? ¡Uh-oh! ¡Harina! ¡Oy! ¡Achú! ¡Por favor! ¡Leche! ¡Leche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ven, papi. Vamos a preparar la masa ahora. Ajá. Ya tengo hambre. Chef, ven aquí, por favor. ¿Por qué hay manzanas en lugar de jugo? ¡Cierto! Y dulces en lugar de los tomates en la ensalada. ¡Uy! ¡Arreglaré esto enseguida! ¿Y por qué hay un invitado extraño en tu restaurante? ¡Oh, papá! ¿Qué estás haciendo ahí? Necesito grabar la última parte. ¿Qué fue eso? ¡Oh, la, la! Aquí están los donuts listos. ¡Son deliciosos! En el siguiente video, haré un pastel de crema junto con mi asistente, mi papá. ¡No! Danos me gusta y suscríbete al canal Eva la Reina. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Nicole, despierta! ¡Hay que ir a la escuela! ¡Despierta! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Nicole, despierta! ¡Alice, déjame en paz! ¡Por favor, quiero dormir! ¡Vamos a la escuela! ¡Ay, no quiero ir a la escuela! ¡De nuevo a la escuela! ¡No, de nuevo! ¡Nicole, vamos! ¡Tenemos clases! ¡Oh, y eres muy molesta! ¡Bien, me vestiré! ¡Mi primer día de escuela! ¡Buenos días, niños! ¡Hola! 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 ¡Hoy seré su profesor! ¡Hoy seré su profesor! ¡Encantado! ¡Igualmente! ¡Igualmente! ¡Hoy aprendemos los números! ¡Hoy aprendemos los números! ¡Sí, los números! ¡Sí, sí! ¡Lo que sea! ¡Vamos! ¡Muchas... ¡Ahora! Ahora aprenderemos los colores. ¡Sí! Bueno. Es una caja mágica. Son lápices de colores. Alice, escoge tres colores. Bien. Rojo, marrón y verde. Ahora, Nikki, tú escoge tres. Amarillo, azul claro y púrpura. Alice, dibuja una manzana. Nikki, dibuja una mariposa. ¡Terminé! Bien hecho, chicas. ¡Hora de jugar! ¡Sí! ¡Prepárate! ¡Ah! ¡No, no, no lo hagan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no lo hagan! ¡No, no, no! ¡Alice, no, Nikki, no! ¡No, no! ¡No! ¡Lo siento! ¡Qué bonita campanita! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mani! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoo-hoo! ¡Oh! ¿Qué sonido es ese? ¡Oh oh! ¡Qué raro! ¡El refrigerador está abierto! ¿La tetera? ¿Qué ocurre? ¡Oh no! ¡La motocicleta está encendida! ¡Tengo miedo! ¡Oh no! ¡Se inunda! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ocurre? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ejá! ¿Quién dejó esto abierto? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es ese olor? ¡Pelotas en una sartén! ¡Go! ¡Papá! 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 ¿A dónde vas? ¡Papá! ¿Estás dormido? Ok ¡Vamos, vamos! ¡Ups! Lo siento, papi ¡Papá, despierta! ¡Papá, despierta! ¡Papá, despierta! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Alice es una broma? ¡Oh, papá! ¡Estabas caminando dormido! ¡Oh, Alice! ¡Eso no es posible! ¡Uf! ¡Me cansé tratando de seguirte! ¡Oh! ¡Qué linda campanita! ¡Oh! ¡Ojalá pudiésemos ir a la playa! ¿No crees, Sebasti? ¡Sí! ¿La playa? ¡Vamos! ¡Sí! ¡La playa! ¡Rápido! ¡Hay que empacar! ¡Hay que empacar deprisa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya estoy listo! ¿Qué deberíamos llevar? ¡Tenemos muchas cosas! ¡Oh, no! ¡Chicas! ¡Estoy esperando! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Lentes de sal! ¡Oh, no! ¡Estos! ¡Yes! ¡Chicas! ¡¿Dónde están? ¡Al menos están listas! ¡Hey! ¡Es hora de irnos! ¡Dense prisa! ¡Sí, papá! ¡Ya vamos! ¿Dónde están mis sombreros de playa? ¡Aquí están! ¡Wow! ¿Cuál debería llevar? ¡Oh, la la! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Este! ¡Ya! ¡Aún no están listas hoy! ¡No! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Cucú! ¡Yepi! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué es lo que falta? ¡Ah! ¡Gol! ¡Una pelota para jugar en la playa! ¡Eje! ¡Es todo! ¡Creo que me olvidé de algo! ¡Necesito un salvavidas! ¡Ya estás lista, Eva! ¡Hey! ¡No! ¿Qué más debería llevar? ¡Oh! ¡Para jugar badminton! ¡La playa! ¡Aquí está! ¡Jugaremos con esto! ¡Un set de construcción! ¡Eso es todo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Construcción? ¿No son demasiadas cosas? ¿Qué más necesitamos? ¡Ah! ¡El protector solar! ¿Dónde está el protector solar? ¡Ah! ¡El protector solar está! ¡Esto no es el protector solar! ¡Supongo que es el lugar equivocado! ¡Aquí está! ¡Aquí está el protector solar para cuidar nuestra piel! Al menos algo útil Pero supongo que ya no necesitaremos el protector solar ¡Quiere una pelota! ¡Una pelota! ¡Chicas! ¡No tenemos mucho tiempo! ¿Ya es todo? ¡No! ¡Necesitamos el juego de ajedrez! ¡Debemos llevarlo! ¡Buscando! 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 ¡Nada! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! ¡El sol ya se está ocultando! ¡Deberíamos irnos cuanto antes! ¡¿Qué están esperando?! ¡Yipi! ¿Qué más estamos olvidando? ¡Era! ¡Hemos olvidado llevar el colchón! ¡Debemos llevarlo! ¡Vamos! ¡Estamos listas! ¡Estamos listas! ¡Oh, no! ¡Muy bien, chicas! ¡Las llevaré a conocer la playa! ¡Siéntense! ¡Muy bien, chicas! ¡Aquí tienen su playa! ¡No! ¡Es como una piscina con viento! ¡Este es un desfile de disfraces! ¡Los primeros disfraces son papa y hija quenia! ¡Papá pirata! ¡Oh, no! Hay un oficial de policía que castigará al conductor por violar la ley. ¡Oh, el auto se quema! ¡Deprisa! ¡Llamen a los bomberos! Bien, apagaron el incendio. ¡Esta es Mary Poppins! ¡Qué hermoso disfraz! Un hermoso vestido blanco, como una princesa. ¡Un alien! El disfraz de alien es muy grande y muy verde. Ahí viene Minnie Mouse. Minnie Mouse es cocinera. Luego viene papá cocinero y bebé cocinera. Son muy divertidos y se ven muy chistosos con sus disfraces. Ahora una familia de cocineros. El padre y sus hijas. El siguiente disfraz es de un pollito. Un enorme pollito amarillo. Tiene miedo, pero... ¿Por qué está asustado? ¡Un lobo! ¡Claro! ¡Un lobo! Un lobo hambriento. Un enorme lobo malvado. Pero él también tiene miedo. Un superhéroe enmascarado. Un lagarto verde. Un enorme cerdo rosado entra en el camino. ¿Qué ocurre con el cerdo? El cerdo está tosiendo. Ya vienen los doctores. Ellos escuchan su pecho y le dan una inyección mágica. Los disfraces son muy divertidos. ¡Oh! ¡Ahora viene un circo entero! Papá payaso con su hija payaso. Son muy divertidos. Y otro payaso con cabello largo y de colores. Y su bebé también tiene cabello largo y de colores. ¡Guau! ¡Qué bonita pintura! ¡Espagueti! ¡Tengo mucha hambre! ¡Alice! ¡Alice! ¡Sí, papá! ¿Te lavaste las manos? ¡Sí, papá! ¿Estás segura? ¡No, papá! Déjame ver tus manos. ¡Ja, ja, ja! Ve a lavarte las manos. ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Hurray! Me gusta el color verde. ¡Me gustan todos, todos los colores! ¡El espagueti huele delicioso! ¡Ir a comer! ¡Oh! ¡Guau! ¡Alice, Alice! ¡Sí, papá! ¿Te lavaste las manos? ¡Sí, papá! ¿Estás segura? ¡No, papá! ¡Déjame ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve a lavarte las manos! ¡Ah! ¡Ya puedo ir a comer! ¡Mis manos están limpias! ¡Ja, ja, ja! ¡Alice, déjame comer! ¡Vamos a jugar! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Tengo galletas y té! ¡Ja, ja, ja! ¡Tomaré el naranja! ¡El té! ¡Mira lo que traje! ¡Ja, ja, ja! ¡El espagueti se ve delicioso! ¡Vamos a comer! ¡Niñas, niñas! ¡Sí, papá! ¿Se lavaron las manos? ¡Sí, papá! ¿Están seguras? ¡No, papá! ¡Déjenme ver! ¡Vayan a lavarse las manos ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Violeta! ¡Yipi! ¡Ya! ¡Tarán! ¡Azul! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Niñas, niñas! ¡Sí, papá! ¿Se lavaron las manos? ¡Sí, papá! ¿Están seguras? ¡No, papá! ¡Ya podemos comer! ¡No pueden! ¡Pero por qué! ¡Porque con esto sabrá mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papí, eres mi mejor amigo! ¡Ah, hola, querido amigo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Así no! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¿Viste? ¡Sí, sí! ¡Te dije que lo iba a hacer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Papi, papi, juega conmigo! ¡Fuera, estoy viendo el partido! Ok, así y así. ¡Papi, juega conmigo! Cariño, no puedo ahora. Ve a jugar con tus muñecas. Espera un segundo. Traeré bocadillos. Ok, amigo. Ya verás. ¡Ja! ¿Dónde está Val? ¡Él se fue! ¡Pero volverá pronto! ¡Nicole, por favor! ¿Puedo verla contigo? No, Alice, no. ¡Pero yo quiero! No, te dije que no. Ok, ok. Pero no llores. Lo veremos juntas. Pero no llores. Había una vez un bebé que nació en una luna. ¡Yo nací! Y luego llegó a la tierra. E hizo muchos nuevos amigos. ¡Hola! Veremos qué pasa después en este interesante cuento. Bien, niñas. Hora de ir a la cama. Buenas noches. Mañana hay que levantarse temprano. Buenas noches, Alice. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Dejé el teléfono en la habitación de las niñas. Vayan a la aplicación y vean el nuevo álbum de Ariana Grande. Lo más importante es que puedes encontrar las canciones que más te gustan. Estoy usando la aplicación y estoy muy feliz con ella. Y para aquellos que ya la están usando, hay un especial sobre todo lo que quieran saber. ¡Denme ahora sus tabletas! ¡Corre! ¡Alto! Vengan acá. ¡Qué divertido! ¡Un vaquero cabalgando un pollo! Y ahí están la vaquera y el vaquero montando un pollo. No son divertidos. ¿Qué vendrá luego? PJ y Musk. El disfraz rojo con alas rojas. ¿Y quién está con él? ¡Superhéroe Papá Noel! ¡Y Mujer Maravilla! ¡Ese equipo tiene estilo! ¡El equipo también es valiente! ¡Papá y sus hijas! ¡Oh! ¡Ahí está Ariel! ¡Qué hermoso disfraz! ¡Y el cabello es hermoso! ¡Largo y verde cabello! ¡Como las olas del mar! ¡Tiene muchos pececitos! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es un enorme cohete con un astronauta! ¡Va a despegar ahora! ¡Oh! ¡En el espacio exterior! ¡Yasmín! ¡Es hora de los deseos! ¡Yasmín! ¡El genio solo puede cumplir tres deseos! Ahora, ¿qué deseos va a pedir Yasmín? ¡Supongo que querrá muñecas! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Ahí están sus muñecas! Alice tiene un nuevo juego ¡Papá! ¡Papá! ¡Y quiere jugarlo con su papá! ¡Hola, Alice! ¡Papá! ¡Vamos a acampar! ¡Papá está de acuerdo! Así que empiezan a empacar Van a buscar algunas cosas Un repelente de insectos Una cocina de acampar Una linterna Una carpa Algunos utensilios de cocina Y lo principal es el botiquín de primeros auxilios ¿Qué pondrá ella allí? ¡Oh, claro! Banditas Alice puso las banditas en su mochila Y empacó algunas sábanas para ella y para su papá ¡La mochila está lista! ¡Están listos para partir! ¡Se olvidó del repelente de insectos! ¡Papi, estoy lista! Papá le pregunta si el genio tiene todo consigo Alice dice que se ha olvidado de lo más importante ¿Qué? ¿Juguetes? ¡Te olvidaste del repelente de insectos! Caminaron varios kilómetros en el bosque La vista era increíble ¡Ah! ¿Qué acaban de ver? ¡Un panda dando unas vueltas! Caminaron por mucho tiempo Y ya están muy cansados Alice dice que ya no puede caminar más ¡Papi, yo no puedo caminar más! ¡Es hora de que tengan un descanso! Alice saca una silla de su mochila y se sienta Papá está naturalmente sorprendido ¡La mochila es pequeña! ¿Cómo pudo arreglárselas para meter la silla ahí? No hay silla para papá Así que decide sentarse en el suelo Y se da cuenta que acaba de sentarse en un hormiguero ¡Ah! ¡Y las hormigas lo atapan! ¡Muchas hormigas lo pican! ¿Qué harán? ¡Necesitan salir de ahí! ¡Una idea! Ellos corren de ahí Las picadas le dan tenis Alice le ofrece ayuda a su papá Ella tiene su botiquín de primeros auxilios Así que ella aplica unas banditas en una picada y en otra Pero ahora Alice parece tener hambre ¡Papi, papi! ¡Tengo hambre! Papá sugiere hacer un picnic Saca los utensilios de cocina y la estufa Pero no tienen comida Ya veo Así que papi va a buscar algo de comida Y Alice decide cocinar por diversión Solo pasto y hojas Me pregunto qué sabor tendrá Papá recogió algunos pulmones Y mangos Los mangos son realmente sabrosos ¿Qué hay ahí? ¡Una colmena de abejas y miel! Papá quiere tomar un poco de miel y las abejas lo atacan Lo pican y eso duele ¡Alice, ayúdanos! Pero afortunadamente Alice tiene su kit de primeros auxilios Coloca unas banditas para las picadas de abejas Y papá se siente mejor Están tomando una sopa hecha con flores ¡Listo! Y empieza a oscurecer Deciden ir a la cama ¡Quiero dormir! Alice saca su linterna Y sus sábanas que trajo para ella y su papá Y una carpa para el bebé Ella calma al bebé para dormir ¡Buenas noches, Alice! El bebé dice Y Alice se mete en su bolsa de dormir Su papá también va a dormir ¡Buenas noches, Alice y papá! ¡Buenas noches, Alice! ¡Buenas noches, papá! ¿Pero qué es eso? ¡Es un mosquito! ¡Un mosquito en la nariz de papá! ¡Muchas picadas! ¡Me voy a casa! El viaje no fue exitoso Papá no quiere seguir jugando ¡Nos enfermamos! La primera regla cuando estás enfermo es Quedarte en casa No infectar a los demás Y tomar muchas vitaminas ¡Mucha fruta! ¡Cierto! ¡Vamos a comprarlas! ¡Espera, espera! Debemos quedarnos adentro ¿Qué haremos entonces? Podemos llamar y ordenarlas todas ¡Hola! Nos gustaría ordenar muchas vitaminas ¡Papá! ¡Papá! ¡Espera, espera, para! Cuando estás enfermo Debes usar mascarilla Para no infectar a los demás ¡Entrega! ¡Fruita! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Oh! ¡Vitaminas! ¿Ya lavaste la fruta? ¡No! ¡Niños! ¡Otra regla importante! Deben lavar muy bien las frutas ¡La la la la! 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 ¡Mmm! ¡Espera! ¿Te lavaste las manos? Otra regla importante Es que siempre deben lavarse las manos Antes de comer Mientras te lavas las manos Puedes cantar la canción del abecedario A, B, C, D, E, F, G La próxima vez No la cantarás conmigo ¡Ahora podemos comer! ¡Mmm! 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 ¡Qué sabrosas! ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¡Ah! ¡Podemos jugar! ¿Dónde encontraremos juegos? Llamaremos y los ordenaremos también ¡Entrega! ¡Entrega! ¡Oh! ¡Entrega! ¡Juegos! ¡Juegos! ¡Oh! Es el set de heladería Play-Doh ¡Estoy aburrida! Yo también ¡Pidemos algo divertido! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Papi! ¡Mira! ¡Es un nuevo juego! ¡Sí! ¡Vamos a jugarlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ach! Estamos cansados Papi, tomemos un descanso Cuando estás enfermo, recuerda que es muy importante descansar ¡Para tener energía para mañana! Historia sobre el pastel para papá ¡Sí! Alice tuvo una idea estupenda ¡Hornear un pastel para su papi! ¡Corramos a la cocina! Alice toma un tazón Y pone los ingredientes ¡Oh! ¡Nada por aquí! ¡Ni aquí! ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Muchos y ricos ingredientes! ¡Una gran barra de chocolate! ¡Dulces! ¡Malvaviscos! ¡El pastel de papá será delicioso! ¡Oh! Alice no llega ¡Necesita una silla! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Añade el chocolate! ¡Qué barra tan grande! ¡No cabe! Alice tiene una idea Corta trocitos de chocolate Ahora debe agregar los dulces ¡Oh no! ¡Son agridulces! ¡Pero está bien! ¡Se mezclarán con el chocolate! ¡No quedan más dulces! ¡Hora de agregar los malvaviscos! ¡Ahora la mezcla del pastel! ¡Oh! ¡Se le metió en la nariz! ¡Ya! ¡Delicioso! ¡Pero falta algo! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Los caramelos amarillos! ¡Oh! Tienen forma graciosa Ahora un poco de líquido Y mezclamos los ingredientes ¡Más dulce! ¿Qué pasa Alice? ¡Molestó a todos! ¡Oh! ¡Hasta el cachorrito despertó! ¡Qué descuidada! ¡Agriga la harina! ¡Qué alto! ¡Es pesada! ¡Alice riego toda la harina! Ahora debe recogerla del piso No tiene más harina ¡Alice puede jugar! ¡Puede hacer un ángel de nieve! Debe añadir los huevos ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien Alice! ¡Quedará delicioso! Ahora bate la mezcla Y el ingrediente principal ¡Goma de mascar de colores! ¡Pone la bandeja dentro del horno! Alice es una niña muy buena Ha puesto mucho esfuerzo Debe esperar ¡Es tan paciente! ¡Papi ha vuelto! ¿Pero qué es lo que ve? ¡Qué desastre! ¡Alice! ¡Papi! ¡Alice hizo esto para ti! ¡Papi! ¡Pero papá no resiste! ¡Se desmaya! ¡Pero qué pastel! ¡Papi! ¡Papi! ¡Hay una sorpresa para papá! ¡Wow! ¡Qué hermoso pastel! ¡Con forma de goma de mascar! ¡Debe ser muy sabroso! Una historia que muestra lo malo que es mentir Alice encuentra dulces que están prohibidos Porque no son saludables ¡Pero a ella le encanta comerlos! ¡Ella los come todos! Toma una gran goma de mascar y oye algo de ruido ¿Quién es? ¡Es su papá! ¡Papi le pregunta! ¡Alice! ¡Alice! ¡Sí, papá! ¡Comiendo azúcar! ¡No, papá! ¡Diciendo mentiras! ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡La nariz de Alice creció mucho! ¡Eso fue porque engañó a su papá! ¡Creció tan grande como la de Pinocho! Pero aún así, ella quiere esos dulces Entonces decide intentarlo de nuevo ¿Puede ser que no se dé cuenta? ¡Una paleta grande y hermosa! ¡Ella la quiere esta rica! ¿Quién es? ¡Su papá otra vez! Alice, Alice ¡Sí, papá! ¡Comiendo chocolate! ¡No, papá! ¡Diciendo mentiras! ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá ve que Alice le dijo mentiras! ¡Sus orejas crecieron mucho! ¡Pero Alice no se rendirá! ¡Ella quiere comer más dulces! ¡Quizás tenga suerte esta vez! ¡Qué dulce! ¡Su papá otra vez! ¡Papá la descubrió! Alice, Alice ¡Sí, papá! ¡Comiendo paletas! ¡No, papá! ¡Diciendo mentiras! ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! Y ahora le creció un cuerno ¡Como el cuerno de un unicornio! ¡Papá se da cuenta que Alice ha estado diciendo mentiras! ¡Helados, helados, ricos helados! ¡De frutas y saludables! ¡Vengan aquí! ¡Oh, helado! ¿Qué tipo de helados tiene? Aquí está el menú Yo quiero... ¡De sandía! ¡Está bien! ¡Dinero, dinero! ¡Gracias! ¡Espero! ¡Ya mismo te lo preparo! Ok, necesito una sandía ¡No hay sandía! ¡Oh, un tomate! ¡También es rojo! ¡Eso funcionará! ¡Oh, está listo! ¡Aquí está tu helado! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mi helado de sandía! ¡Esto no es helado de sandía! ¡Quisiera otro helado! ¡Ajá! ¡Escoge uno! ¡Ya lo preparo! ¡Ahora apaga! Ok ¡Gracias! ¡Lo haré en un momento! ¡Oh! ¡No tengo kiwi! Bueno, el aguacate también es verde ¡Oh, está listo! ¡Wow! ¡Aquí está tu helado de kiwi! ¡Aquí está tu helado verde! ¡Ya se había tardado mucho! ¡Oh! Oye, ¿esto parece ser kiwi? ¡Me encanta el kiwi! ¿Qué es esto? ¡Esto no es kiwi! ¡Qué horrible! ¡No me gusta este kiwi! ¡Para nada! ¡Prueba uno de piña! ¡A todos les gusta! ¡A ti te encantará! ¡Piña! ¡Piña! Ok, ok ¡Ya lo haré! ¡Oh, piña! ¡No tengo piña! ¡Oh! ¡El limón también es amarillo! Creo que funcionará ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Buen provecho! ¡Oh! ¿Mmm? ¿Segura que sí está bueno? Sí, claro. Es muy rico. A todos les gusta. Ok. Me encanta la piña. ¡Es ácido! ¡Espera, espera! ¡El rosado! ¡Es mi favorito! Ok. Este será el último. Ok, ok. ¿Pitalla? Tampoco tengo. ¡Pero tengo remolacha! ¡Son del mismo color! Ok. ¡Oye! ¡Al fin! Bueno, este sí se ve bien. ¡Y huele delicioso! ¡Aaaaaaah! ¡Mmm! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Espera un momento! ¡Naranjas! ¡No tengo naranjas! Bueno, con la zanahoria funcionará. ¡Déjame probar! ¡Mmm! Bien. Lo probaré aquí mismo. Ok. ¡Mmm! ¿Dónde puedo dejar mi queja formalmente? ¡Esto es indignante! ¡Voy a quejarme por esto! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Oye! ¿Quisieras probar nuestro helado de chocolate? ¿Mmm? ¿Chocolate? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí quiero de chocolate! ¡Ajá! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Uy! ¡Esto no es chocolate! ¡No tengo chocolate! ¡Oh no! ¿Qué puedo usar? ¡Café! ¡Es marrón también! ¡No! ¡Le va a encantar! ¡Helado de chocolate para ti! ¡Amo el helado de chocolate! ¡Lalala! ¡Esto no es chocolate! ¿Qué es eso? ¿Un elefante en el cielo? ¿Dónde está el elefante? ¡No lo veo! Eva, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando? Hola. ¿Puedo jugar contigo? No. ¡Por favor! ¡Mío! ¡Pero no lo estás haciendo bien! ¡Déjame ayudarte! ¡No, no, no, no! ¡Nadie! ¡Déjame ayudarte! ¡No! ¿Dónde está? ¡Qué raro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estoy dentro de... ¿Un juego? ¡Oh, qué pasa! ¡Necesito salir de aquí! ¡Eva, ¿qué me estás haciendo? ¡Vamos, alta! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Ahora derecha! ¡Vamos, gira a la izquierda! ¡Estoy cansada de correr! ¡Eva, suficiente! ¡Sácame de aquí! ¿Puedes, por favor? ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¿Pero qué? ¿Es un juego nuevo? ¡Oh! ¡Estoy muy cansada! ¡Mira aquí! ¡Eva, esta ropa no está bien! ¡Loser! ¿Qué es esto? ¡Eva, Eva! ¡Sí! ¡Hurray! ¡Esta está muy mal! ¡No entiendo! ¡Esta tampoco! ¡No puedo! ¡Ja! ¡Sí! ¡Eva, pero esta ropa es diferente! ¡Ay! ¡Esta! ¡Oops! ¡Por supuesto que no! ¡No! ¡Feliz guay! ¡No! ¡No! ¡Aquí estoy! ¡Oh, no! ¡Otro juego! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uf! Creo que prefiero jugar con mi propio iPad. ¡Yeeha! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Jugando fútbol! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estoy cansada! ¡Es hora de vacaciones! ¡Me iré al sur! ¡Oh, no! ¡Te debo empacar! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, sí! ¡No! 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 ¡Esto es lo que necesito! ¡Estoy lista! ¡Adiós! ¡Me voy de viaje al mar! ¡Guy bien! ¡Ah! ¡Darararararara! ¡Tararirang! ¡Dararilo! ¡Ah! ¡Guy bien! ¡Mmm! ¿Por qué esto tarda tanto? ¡Jajajajajaja! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¿Dónde está la playa? ¡Oh! ¿Has visto el sol? ¿La playa? ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Alice! ¡Oh, no! ¡Ya no hay boletos! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Qué calor! ¿Dónde estoy? ¡Alice! ¡Alice! ¡Nice! ¡Papá! ¡Yipi! ¡Papá! ¡Alice! ¡Aquí estás! ¡Olvidaste tu abrigo! ¡Gracias, papi! ¡Papá! ¡Oh, no! ¡Qué! ¡Oops! ¡Yipi! ¡Helado, helado, helado, vengan por sus helados! ¿Podría darme un helado? ¡Pues claro que sí! ¡Delicioso! ¡Aquí está tu helado! ¡No, gracias! ¡Si no lo quiere, me lo comeré! ¡Helados, helados! ¡Deliciosos helados! ¡Vengan y compren los mejores helados del lugar! ¿Cuál es el helado más delicioso? Este. Me lo llevaré. Gracias. A ti. Debo lavarme las manos. ¡Guau, helado! ¿Puedo comprar uno? Aquí tienes. ¡Oh, no! Creo que cambié de opinión. Es mi helado favorito. ¿Puedo? ¡Claro! Aquí tienes. Gracias. Gracias a ti. ¡Qué veo! ¡Un rival! ¡Hola! ¡Vengan por sus helados! ¡No! ¡Tal vez eso! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oye! 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 ¡Déjame ayudarte! ¡No necesito tu ayuda! ¡No necesito tu ayuda! ¡Oh! ¡Estoy muy sucia! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Si tú lo dices! ¡Ok! ¡Oye! Mira, mi ropa está limpia! ¡La tuya también tiene que estar limpia! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Maravilloso! ¡Go! ¡Ahora será mejor que peines tu cabello! ¡Ok! ¡Se ve bien ahora! ¡Lo más importante! ¡Una sonrisa! ¿Una sonrisa? ¿Como esta? ¡No, no, no! ¡Así no! ¡Así! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Helados! ¡Vengan por ellos! ¡Los más ricos helados! ¡Helados! ¡Vengan a probarlos! ¿Sabes qué? ¡Los compraré todos! ¡Wow! ¿Todos? ¡Gracias! ¡Lo hice! ¡Levántate y te vas corriendo! ¡Ahora tenemos un descanso! ¡Debemos cambiar el agua! ¡Mamá está haciendo sopa! ¡Papá, estoy grabando! ¡La luz está en rojo! ¡Ahora tenemos un descanso! 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 ¡Hermoso! Tengo el vestido y también zapatos. ¡Quiero un carruaje! ¡Quiero un carruaje! ¡Una varita mágica! ¡Habrá cadabra carruaje! ¡Oh! ¡Un carruaje! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el conductor? ¡No tengo un conductor! ¡Papá! ¡Alice! ¡Qué hermoso vestido! ¡Sí! ¡Y también tengo un carruaje! ¡Llévame al baile! ¡Por favor! ¡Alice! ¡Pero yo no tengo un traje! ¡Dame un momento! ¡Haré magia! ¡No le pasó nada! ¡Habrá cadabra! ¡Queremos un traje! ¡Alice! ¡Alice! ¿Qué me pasa? ¡Espera, papá! ¡Espera! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Habrá cadabra! ¡Arreglar todo! ¿Qué me está pasando? ¿Quién soy? ¿De qué planeta vengo? ¡Oigan! ¡Llévenme con ustedes! ¡Oigan! ¿Dónde está mi nave espacial? ¡Oh! ¿Qué pasa con mis manos? ¡Alice! ¡Alice, ayúdame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Funciona, funciona! ¡Habrá cadabra! ¡Arreglar todo! ¡Ah! 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 ¡ ¡Por favor, por favor! ¡Funciona! ¡No me defraudes! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Papá, mírate! ¡Ahora eres una abeja! ¡Alice, no es divertido! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Detente, detente! ¡Detente, detente! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Finalmente! ¡Manos normales! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Alice! ¡Alice, ven aquí! ¡Suficiente! ¡No vas a escapar! ¡Suficiente! ¡Es mi turno! ¡Abracadabra! ¡Papá! ¿Qué me sucede? ¡Oh no!